Porque si hacemos las cosas en el lado equivocado, entonces nos vamos a poner dentro de dificultades. Les voy a contar una historia, porque una historia siempre ayuda. Al comienzo de este año yo estaba en Rumanía. Era un invierno muy frío, 20 grados bajo cero. Llegaba la temperatura a veces por la noche y en el día quizás 10 o 15 grados bajo cero. Con todo, yo estaba manejando mi auto y estaba llegando tarde. Tenía que llegar a las 6 de la tarde a la reunión. Y yo estaba llegando tarde porque había pensado que yo iba a conducir más rápido que todos los demás y así, de todos modos, iba a llegar a tiempo. Así que tuve la idea, el concepto de que debería manejar más lento. Incluso tuve el pensamiento, mirá que puede pasar que nunca llegues a tu destino. Pero yo corrí de lado ese pensamiento y dije, yo estoy viajando con Dios. Y siendo que yo estoy dentro de la voluntad de Dios al desarrollar estas reuniones, nada me va a pasar aun cuando yo maneje un poquito más como si fuera un joven. ¿Saben? Yo todavía puedo manejar como si fuera un joven. Así que había una cola larga delante mío, pero yo las pasé a todos, los pasé a todos. Tomé el lado izquierdo y puse primera y le di con todo y pasé a todos. Y en la siguiente curva me di contra un pequeño arbusto. Y porque estaba muy frío, había también un poquitito de hielo en la ruta. Y cuando quise frenar para girar, mi auto comenzó a deslizarse. Y debo decirles, me acuerdo de cada cosa que hice en esas fracciones de segundo. Yo pensé, esto no es posible. Esto no es real. Porque tengo que llegar a la reunión. Y así, voy a la izquierda y a la derecha y a tratar de estabilizar el auto. Pero terminé finalmente golpeando el guardarrail. Del otro costado. Entonces, choqué el guardarrail y eso me desplazó nuevamente hacia atrás y me quedé varado en el medio de la ruta. El cinturón de seguridad no funcionó. El airbag no saltó. Y con mi pecho, con toda la fuerza, me caí sobre el volante. Ocurrió todo tan rápido que no hubo forma de seguirlo. Sentí tremendo dolor en mi pecho y sentía como que tenía 10 kilos presionándome arriba. Yo salí del auto. La gente se paró y se acumuló alrededor. Se amontonó. Miraron dentro del auto. Yo me estaba tocando el pecho. Podía sentir como el corazón latía fuertemente. Y yo no sabía si me había roto algo por dentro o solo por fuera. Pero faltaban 20 minutos para la reunión. Y todavía tenía 20 kilómetros por manejar. Y la gente que se había reunido allí alrededor de mi auto me preguntaron, ¿necesitas un doctor? Y yo les dije, no, no necesito un médico. Pero tengo que llegar a la reunión. Y me dijeron, bueno, puedes tomar uno de nuestros autos, pero ¿qué vas a hacer con el tuyo que quedó aquí? No era mi auto. Y así que ellos chequearon el auto y dijeron que el auto todavía funcionaba. No había nada que podía funcionar. El guardabarros, el guardabarros de adelante estaba dañado. Las luces funcionaban, el auto funcionaba y solo el guardabarros se había dañado. Así que en el momento que me di cuenta que el auto todavía funcionaba, salté dentro del auto. Y manejé hasta la reunión. Ahora, cuando estaba en el camino, el dolor empezó a ser cada vez más fuerte. Difícilmente me costaba moverme. Pero dije, esperanzadamente habré de sobrevivir. Yo soy una persona muy temerosa, sin embargo, no tengo miedo de la muerte. Pero dije yo, si yo me muero, está bien. Pero yo no podía creer que eso fuera todo. ¿Tendría que ser esto todo? ¿Tendría que ser así esto? Así que manejé mi auto. Y, por supuesto, no me manejé tan útil más. ¿Useful? Sí, digo, como un joven. Entonces, me subí, seguí manejando. Claro, ya no manejé como un joven ahora. Así que llegué al hotel. El dolor era muy fuerte. Pero oré al Señor, entré a mi cuarto, me quité la campera y la corbata. Me puse la campera y la corbata y fui a las reuniones. Era un salón con unas 100, 110 personas. Todos estaban esperándome. Yo estaba llegando 15 minutos tarde. Y estas eran reuniones que no se llevaban a cabo en una iglesia. Era un salón público y la mayoría de ellos no eran, la gran mayoría de ellos no eran cristianos. Y cuando vi a toda esa gente dije, no puedo decirles que tuve un accidente. No puedo decirles que se vayan a casa. Y esa noche me tocaba el tema, la ley de la vida. ¿Qué es lo que les voy a compartir con ustedes mañana? Y esta gente también venían de las reuniones preguntándose, ¿qué es la ley de la vida? ¿De qué está hablando este hombre? Yo estaba allí con el pastor y le dije al pastor, vamos a orar. Orábamos afuera del salón, orábamos por detrás de bambalinas, digamos. No invitamos a la gente a una reunión de oración, la habíamos invitado para un tema de salud, así que oramos por detrás. Así que oramos juntos y el pastor me preguntó, ¿cómo estás? Y yo le dije, estoy bien, un poquito. Y yo le dije, mira, tuve un accidente. Y él me dijo, bueno, vamos entonces a la unidad de emergencias. Y le dije, no, vamos a hacer las reuniones. Pero solamente te lo digo a ti, para que lo sepas, si yo me caigo y me muero, tú ya puedes saber a qué se debe. Para que por lo menos sepas por qué. Pero yo no me desmayo por nada. Y yo comencé. Por supuesto, no estaba tan flexible como antes. Y al comienzo, como yo estaba pensando en mí mismo, no me podía concentrar muy bien. Cuando uno piensa en uno mismo, se pierde. Pero oré y le dije, Señor, ayúdame a olvidarme de mí mismo. Para que yo pueda llevar a cabo la reunión. Así que prediqué una hora y media, porque como no había traductor, yo podía ir más rápido. Y entonces llegué al final. Y luego yo tenía miedo de que alguien viniera y me abrazara. Mientras tanto, yo sabía que era solamente lesión de la parte externa. Más tarde fui a la sala de emergencias. Solo porque quería saber qué tan severa era la rotura. Porque yo había sentido que el esternón se me había fracturado. Porque se movía. Estaba flojo. Y así, me hicieron un CT scan y todos los otros scans, y ellos encontraron que está roto. Así que bueno, me hicieron las tomografías y todos los estudios y encontraron que el esternón estaba roto. Pero como no hay nada que se pueda hacer por un esternón roto, nada más que esperar que se sane. Así que fui al hotel a la una de la madrugada de la mañana. Me dormí en la cama. ¿Sabes? Cuando tú tienes un esternón fracturado, puedes ir a la cama, pero ¿qué hay que no puedes hacer más? Ya no te puedes levantar. Sin sentir profundo dolor. Yo te digo, yo hice todo tipo de técnicas para poder levantarme de la cama. Me llevó a veces 10 minutos, porque yo tenía que ir al baño, y yo tenía que ir al baño. Tenía que ir. Porque, ok, y luego la mañana siguiente, estaba yo acostado en la cama y estaba orando. Y comencé a tener pensamientos de que yo era una víctima. El pensamiento que me vino es, el diablo está queriendo matarte. Porque tú estás haciendo la obra de Dios. Él es tu enemigo. Así él está tratando de matarte. ¿Qué clase de pensamientos son estos? ¿Provienen de un engaño o no provienen de un engaño? ¿Cómo podemos saberlo? El cuerpo empezó a transpirar. Tus sentimientos empeoran. Ya no te sientes bien. Y le dije, Señor, algo está mal aquí. Necesito que me ayudes. Y los tres todos, tengo tres todos, los tres todos me ayudaron. All quiere decir todos. Y los tres todos son los siguientes. Este soy yo, en verde. Y allí en rojo, en negro, está la gente que es mala. Este es el diablo. Y allí, simbolizado como un rayo, están los peligros, accidentes, esas cosas. Entonces, ¿dónde está Dios en el dibujo? ¿Cómo pintarían a Dios en este gráfico? ¿Dónde? Bueno. Envolviendo todo. Envolviendo todo. Bueno, hay una forma mejor de pintar a Dios. Así que allí está Dios, el círculo rojo. Un círculo alrededor de mí. ¿Pueden creerlo? Entonces, cuando la gente mala quiere acecharme. ¿A través de quién tienen que pasar? Cuando el diablo quiere tentarme. ¿A través de quién tiene que pasar? Y cuando los peligros nos acechan. ¿A través de quién tienen que atravesar? ¿Y cuándo atraviesan? ¿De dónde provienen? Si alguna persona mala viene a mí y me pega. ¿De dónde provienen? Vienen de Dios. ¿Ves el error que era negro? Pero la maldad se transforma de negro en rojo. Cuando el diablo viene a tentarme. Y Dios le dice, anda, hazlo. Eso proviene de Dios. ¿O alguna vez acaso Job dijo, Dios me, el diablo, el diablo me produjo estas situaciones? ¿Con quién estaba luchando Job? ¿De quién estaba esperando una respuesta? ¿Del diablo? Solamente de Dios. Porque el diablo nunca hubiera hecho nada. El libro expresa esto exactamente. Porque el diablo dice, tú has encirclado a Job y no lo puedo conseguir. El libro de Job lo expresa claramente cuando el diablo le dice a Dios, tú has rodeado a Job y lo has acercado y yo no lo puedo tocar. Así que Dios tuvo que abrirse. Y a toda cosa a la que Dios abre y da paso y da lugar, es para el beneficio de quién? Para mí. Para el beneficio de la persona, para quien Dios abre la puerta. Entonces, el peligro y esas situaciones difíciles terminan proveniendo de Dios. Entonces, ¿quién era el responsable por mi accidente? Ahora, no se confundan. Yo soy el responsable del accidente. Porque Dios me quería. Dios me advirtió, perdón. Dios me advirtió, Él me dijo, bajá la velocidad. Pero ¿quién es el responsable de la rotura del esternón? Es Dios. Vean, Él no pudo evitar que yo maneje como un hombre wilde. Pero Él siempre controla el resultado. Tú puedes saltar de un puente, si quieres. Y yo tuve un paciente que saltó de un puente de 20 metros de altura. Hacia el cemento. Y no murió. Porque Dios tuvo un día en que debería venir a mi práctica. Porque Dios tenía un día en que este paciente tenía que venir a mi consultorio. Para salvarlo. Así, cuando algo no está en los planes de Dios. Y que no es para tu bien. Nunca ocurrirá. Yo podría haber tenido este accidente sin romperme el esternón. ¿Podría Dios haberlo hecho? Sí. Claro. Él podría decir, este es mi pequeño hijo. No necesita que se lastime. Dios podría haber dicho, este es mi pequeño hijo. Que no le pase nada. Que no se lastime. Pero Dios dijo, este es mi pequeño hijo. Este es mi pequeño hijo. Necesita aprender una lección. Así que ahí estaba yo esa mañana. Y yo tengo estos tres todos. Todo proviene de Dios. Eso está escrito en la Biblia. ¿Saben dónde? En todos lados. Todo es para mi beneficio. ¿Dónde está esto escrito? ¿Sí? ¿Lo saben, romanos? Y todo no será nunca demasiado pesado. ¿Dónde está eso escrito? Primero de Corintios 10, 13. Primero de Corintios 10, 13. Nada nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea demasiado. Porque cuando uno está acostado en la cama, uno siente y piensa y dice, Señor, este dolor es muy grande de soportar. Y luego, cuando uno se acuerda de ese versículo, se acuerda que nunca podrá ser demasiado pesado. Nunca hubiera sucedido si hubiera sido demasiado para mí. Pero ahora hablo con Dios y le digo, Señor, ¿por qué? Le dije, Señor, yo sé que tú rompiste tu propio esternón. Es decir, el esternón es tuyo y tú tienes derecho a romper tu propio esternón. Y tú no permites esas cosas por nada, con ningún propósito. Solamente puede ser para mi mejor beneficio. Entonces, ¿qué tuve que aprender que no hubiera aprendido de ninguna otra forma? ¿Qué era? Bueno, la ley de conducción, la ley de tráfico no es una ley absoluta. Depende de las circunstancias. Y cuando tú eres médico, a veces puedes y tienes que ir más rápido. Cuando estás en una emergencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no era la lección de velocidad lo que Dios quería que yo aprenda. Había otra lección que yo tenía que aprender y cuando el Señor me la mostró y me hizo recordar, yo me di cuenta que no había ninguna otra forma en la que yo la hubiera podido ver. Era la lección de no estar nunca apurado. No, apurado, apurado. Apurado. No estar... You see, hurry is a devilish idea or a God idea. Vean, el estar apurados es una idea de Dios o es una idea del diablo. ¿Acaso Dios alguna vez llega muy tarde o muy temprano? ¿Sí o no? No. Entonces, si Dios nunca está muy tarde ni muy temprano, ¿no deberíamos aprender nosotros también esa lección? Y yo aprendí la lección esa mañana y le dije, Señor, hace mucho tiempo que yo sé que no tengo que andar apurado. Y me dije, nunca más voy a estar apurado. Y cada día hasta que ese hueso quebrado se me curó, fue un buen ayudante de la memoria, ese dolor. Eso me ayudó a recordar que yo nunca debo apurarme otra vez. ¿Creen que después de eso otra vez estuve apurado? Desafortunadamente, sí. Porque ocurre sin que uno se dé cuenta. Llegué tarde al consultorio. No estaba apurado hasta ese momento. Llegué al consultorio 15 minutos más tarde de lo que tendría que haber llegado. Pero manejé en forma relajada. Pero cuando llegué al consultorio, alguien había estacionado en mi sitio de estacionamiento. Y yo ya no sabía dónde iba a dejar mi auto. Ahora, la sala de espera estaba llena de pacientes. Y yo veía ese auto ahí. Y ahí estaban sentados unos niños con la abuela. Y yo vine al auto y dije, es la llave en el auto, así que puedo ir y voy a mi lugar de descarga. Entonces, me arrimé el auto y le dije a la señora, la llave está puesta para que yo pueda correrlo y ingresar mi auto. Ella había estacionado en la entrada de donde yo tenía que estacionar. Y sentí como el enojo se me iba subiendo. Tengo otro médico que comparte el consultorio conmigo. Fui primero a él y le dije, ¿hay alguien aquí que haya estacionado acá abajo? Nadie. Fui a mi consultorio. El Señor estaba tratando de aflojarme, de relajarme. Y yo fluctuaba, ¿saben?, en mis sentimientos. Yo quería obedecer al Señor, pero no sabía cómo. Y yo vine y dije, ¿hay alguien aquí que paró? Y había una señora con una pequeña niña. Y entonces entré otra vez a la sala de espera y pregunté, ¿hay alguien aquí que tiene su auto estacionado allí? Y había una señora con su pequeña niña. Y cuando la vi, le dije, ¿cómo esto no se debe hacer? Por afuera, yo me mostraba amigable, pero por dentro. Al día siguiente, analicé la situación con el Señor. Y le dije, Señor, ¿por qué no pude sobreponerme a esto? ¿Saben por qué? Porque yo estaba apurado. Si no hubiera estado en un apuro, si yo me hubiera dado cuenta que Dios permitió que esa señora allí estacionara allí, Él sabía exactamente que yo iba a ir hasta ahí. Y Dios dijo, este hombre necesita recordar la lección. Se la voy a enseñar hoy. Cuando llega 15 minutos tarde. Y ahora, Él va a tener que ver que todavía vive apurado. Y yo le dije, Señor, muchas gracias. No me acuerdo qué situación tuve después de eso en mi cuerpo. A partir del enojo, pero yo siempre me duele algo después de que estoy enojado. Solo como confirmación de que lo que hice había estado mal. Entonces, ¿podemos tener este concepto claro? Nunca peleamos con las circunstancias. Ellen White tiene esta cita, ¿la conocen? Está escrita dos veces. Una en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la versión en inglés. Y en el libro Ministerio de Curación. En el capítulo 41. Más o menos en el centro del capítulo. Allí está escrita otra vez, incluso un poquito más específica. Por razones de tiempo no la voy a buscar, pero podría encontrarla fácilmente. La cita dice, Cristo estaba circundado por su Padre. Y cada cosa que atravesaba ese círculo, Cristo la tomaba como proveniente de su Padre. Así, Él nunca luchó en contra de esas cosas. Es por eso que Él nunca rompió la ley, quebrantó la ley. No tenía que luchar por sus propios derechos. Porque si el diablo venía a tentarlo, era porque Dios lo había permitido para el beneficio de la raza humana. Si la gente malvada quería causarle daño, Dios lo permitió para el beneficio de la raza humana. Y si él atravesaba algún peligro específico en el mar, cuando aparecían las tempestades, ¿por qué podía Jesús dormir? Porque Él estaba en manos de quién? En las manos de su Padre. Y cuando los discípulos lo despertaron, ¿no te importa acaso? Él les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿En quién confían? ¿En el viento? ¿En la tormenta? ¿O en vuestras habilidades para remar? ¿En quién confías tú? Jesús confiaba en su Padre. Y si nosotros pudiéramos tener esta confianza, viviríamos una vida muy buena. Cualquier cosa que nos suceda, atraviesa por el filtro del Padre. Y solo se nos permite a nosotros, si es que eso va a ser para el mayor beneficio nuestro. Y no importa si fracasamos en esa prueba o si la superamos, las dos cosas son para nuestro beneficio. Porque cuando caemos en la prueba, nos damos cuenta de algo que no habíamos visto antes. Y cuando obtenemos la victoria, estamos afianzados en la confianza en Dios. Así es como tenemos que ver las cosas. ¿Quién obtuvo el mayor beneficio en la historia de Job? Job. Job nunca regretará la experiencia. Job nunca se arrepentirá de haber tenido esa experiencia. Porque él experimentó algo que solamente los 144.000 podrán alguna vez experimentar. En el tiempo de angustia de Jacob. Encontrarse con un Dios que se ha olvidado de ellos. Así como Dios se presentó ante Job como si fuera el enemigo de Job. Vean, Job era un hombre que estaba en tan íntimo contacto con Dios. Que una mañana cuando él se levantó físicamente enfermo. Y Dios parecía que se había ido. Ese fue el problema para Job. No su problema físico. No el hecho de que su esposa y sus amigos lo habían dejado. El problema de él era que no tenía más acceso a Dios. Ese era su problema. Y él no sabía que aún eso estaba en los planes de Dios. Pero permaneció fiel a lo largo de toda la prueba. Él fue sorprendido. Él no sabía que eso iba a venir. Él fue necesario. Él no fue sorprendido. Él sabía que eso tenía que ocurrirle. Así que se necesita que nosotros también atravesemos en el tiempo final por el tiempo de angustia de Jacob. Nuestra confianza en Dios solamente puede ser probada como un evento fijo, indiscutible, indisoluble cuando Dios mismo aparenta ser nuestro enemigo. Solamente allí podemos aprobar la prueba final. Solamente en esas circunstancias podemos probar que la naturaleza pecaminosa ha desaparecido. Entonces el cielo estará por siempre asegurado. Porque Dios tendrá un pueblo. Que nunca jamás desconfiará de él. Cuando Adán pecó y el diablo lo tentó y Adán pecó, Adán estaba en un Edén perfecto. No había ninguna razón para que él pecara. Pero cuando Job estuvo en su problema y cuando Jesús estuvo en la cruz, tenían todas las razones para pensar que Dios se había olvidado de ellos. Y no confiaron de Dios. Así es como la naturaleza pecaminosa es erradicada de los seres humanos. Es por eso que Dios necesita los 144.000 Para probar que esta gente nunca jamás.